¿Qué tal? ¿Estamos en directo? Sí, estamos en directo. Hemos vuelto. Tras las vacaciones que hemos tenido aquí en la sede central del edificio corporativo de Saler Cosmetics, volvemos de nuevo a los directos de Instagram y hoy vamos a venir con una novedad muy importante que os adelantaremos a partir de las seis de la tarde, hora peninsular española y cada vez que tenemos una novedad pues tenemos al responsable técnico de VMV Cosmetic Group, a mi derecha se encuentra Josep Antoni López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, después de las vacaciones y no están muy bien ya, más vale que uno se lo haga mirar, ¿verdad? Tienes colorcillo, ¿no? Todavía, pero eso se va rápido, porque las luces de la oficina y del laboratorio no son igual que el sol, pero bueno, ¿qué faremos? Es lo que tiene. Lo que tiene. Tomar luego vitamina D en pastillas. O otra vacaciones. También, no, eso ya hablo algún día. Bueno, decía que estamos en otro directo y ahora pues nada, ahora mismo ya, son las seis de la tarde, hora peninsular, española y de las Islas Baleares, las cinco de la tarde, en las Islas Canarias, donde por cierto, dentro de muy pocas semanas, un grupo importante de clientes, aproximadamente 500 clientes, irán a Tenerife a disfrutar, 500 clientes de Latinoamérica y de Estados Unidos irán a disfrutar de las Islas Canarias. Por lo cual, saludamos a las Islas Canarias. Y eso sí, se pone morenos. Bastante morenitos, sí, porque hace muy bueno allí. Y además, también saludamos, damos los buenos días a todos nuestros seguidores que nos veis desde Estados Unidos y desde Latinoamérica. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo directo. Y hoy vamos a hablar de un lanzamiento que tenemos y nos hace mucha ilusión. De Salern 21 Boost, que es la ampolla de Salern 21 que concentra por cinco todas las cualidades de Salern 21 Classic, ¿verdad? Sí, que concentra por cinco y ahora explicaremos un poco, aparte de las preguntas que queráis. Pero iremos comentando un poco cómo es el funcionamiento y sobre todo el modo de empleo, porque el modo de empleo se tiene que seguir para obtener el mejor resultado. ¿Qué te parece si de entrada, para ir abriendo boca, ponemos este vídeo tan bonito que tenemos explicando lo que es Salern 21 Boost? Genial, más vale una imagen que mis palabras. ¡Suscríbete al canal! 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 Impresionante, ¿eh? ¿El vídeo, os ha gustado? Pues ahora ya un turno de irse para Anthony. Él explicará el modelo de empleo, todas las cualidades que tiene Salern 21 Boost. Y las preguntas que tengáis, mi compañera Ona va a estar ahí, ojo a vizor, para coger esas preguntas, tomar esas preguntas y transmitírselas a Josep Antoni que las pueda responder en directo. Si no, también podéis dejar un mensaje directo en el Instagram y luego ya, más adelante, os responderemos a las preguntas. Yo, sin más, te cedo el testigo, Josep Antoni, para que nos hables sobre todo lo relacionado con este lanzamiento, esta novedad tan importante de Saler Cosmetics, que es Saler 21. Todo tuyo. Gracias. Gracias, Iván. Como siempre, también, dar las gracias a Ona y Nesta, a mis compañeras que están ahí detrás de la cámara y que están a controles y pendientes de vuestras preguntas, pues, para que todo fluya lo mejor posible y que aprovechemos bien el tiempo. Y hablando de aprovechar bien el tiempo, antes de empezar con las preguntas o con los comentarios que creáis conveniente, hay una cosa que quería comentaros que es el hecho, quería explicar que es el hecho del por qué este tipo de ampollas. Básicamente, siempre nosotros nos estamos dedicando a hacer productos acondicionadores, al mismo Saler 21, a hacer productos que te suavizan el cabello, que te facilitan el peinado, que en definitiva te hacen más cómodo el día a día de tu cabello. Pero resulta que también el cabello, ahora que hemos tenido nosotros aquí un verano, en Sudamérica empezaréis pronto, pero aquí hemos tenido un verano de los divertidos, con más temperatura que nunca, también el cabello sufre. ¿Y cómo sufre el cabello? Pues el cabello sufre deshidratándose. Ya sabemos que el cabello tiene tres partes, tiene la cutícula, que es la parte externa, que parece las quejas de una casa y que le hace como de piel, entre comillas. Tienes el córtex dentro, que es donde están los pigmentos, donde están los puentes que nos dan la forma y está la médula, que básicamente peluquería no nos sirve de casi nada. Dentro del córtex hay unas células, las microfibrillas y protofibrillas, que tienen una elasticidad. Cuando nosotros podemos peinar un cabello y moldearlo y darle forma, eso es porque la humedad interna del cabello te lo permite. Esta humedad, pues con el sol, con los lavados, con la plancha, con el uso diario del desgaste del cabello, se va perdiendo. Entonces, no solamente tenemos que tener el cuidado del cabello externo o externo-interno, sino que hemos de ir a devolver esa humedad interna estructural al cabello, que es lo que permite que haya elasticidad y es lo que permite que cuando tú le pegas un tirón ese cabello no se parta. Entonces, este tipo de productos, el Boost, es precisamente para eso, es para devolver la hidratación interna al cabello y para que tú tengas no solamente la apariencia y el cuidado del exterior, sino también la apariencia y el cuidado del interior, que te dará muchísima más elasticidad, que te dará muchísima más fuerza, que te permitirá peinar el cabello con mucha mejor efectividad y, sobre todo, que tendrá mucha más duración el peinado. Para eso tiene que haber un cabello hidratado. El cabello, recordemos que es como una esponja. Imaginaros ahora una esponja y la aprietas mucho, que no tenga nada y cuando yo la suelto, si no tiene agua, va a pillar la humedad al ambiente. Y hay países donde estamos que tiene mucha humedad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una humedad al ambiente, el cabello se pone con lo que llamamos frizz, con el volumen, o pilla una forma rara, o se deshace el peinado. Entonces, la idea nuestra, pensamos qué producto nosotros podemos hacer para ir al interior del cabello y rehidratar la parte interna del cabello de manera estructural, para que luego el cabello luzca sano por sí mismo. Y ese fue un poco el concepto del por qué lo íbamos a hacer. Luego estuvimos testando qué vehículo, dónde lo metíamos esos activos, en un champú, al final lo más efectivo es una ampolla. ¿Por qué? Porque la ampolla va literalmente al cabello, porque esa ampolla cuesta ya mucho de desperdiciarla, porque ya en el momento que la pones se produce la absorción, y por lo tanto estás teniendo una efectividad al 100%, y por esa razón va en ampolla. La segunda cosa que os quería comentar, que para mí es muy importante, antes de empezar con las características concretas de la ampolla, y lo digo porque ya ha habido algunas compañeras y compañeros peloqueros que nos han hecho llegar el comentario, esto no es que hayamos agarrado el Saler 21 y lo hayamos metido dentro de la ampolla, con más fuerza. La ampolla del Saler 21, esta ampolla, el Boost, tiene unos compuestos comunes con el Saler 21, pero es una fórmula que va mucho más allá, no porque sea mejor y peor, sino porque va a un lugar distinto del cabello. El Saler 21 tiene que cuidarnos la cutícula y la primera capa del córtex, sin embargo, este va a llegar a prácticamente la médula, con lo cual son complementarios, pero no es que hayamos agarrado el Saler 21 y no, mira, en vez de una botella grande lo metemos en una ampolla y a correr. No, no es eso, ¿eh? Esa ampolla no tiene nada que ver en ese sentido y es una evolución que por supuesto es de la familia Saler 21 y que por supuesto entre sus compuestos pues tienen los comunes que tiene esta familia de productos. Al final, ¿cuál es ese objetivo? Pues reducir el freeze, básicamente, tener el mejor factor anti-humedad posible para que el peinado dure más, proteger al cabello frente al sol para que el color no se vaya, ¿eh? Para que el color te dure más o cualquier trabajo técnico y al final el efecto que tienes cuando tú rehidratas el interior del cabello, el cabello se expande hasta su máximo diámetro, con lo cual eso es lo que nosotros denominamos que es un efecto Botox, no porque lleve botulina, que no la lleva, ¿eh? Sino que es ese efecto de hinchar el cabello, de darle más grosor, 2-3 micas más de lo que tiene y que por lo tanto lleve a su máxima cantidad de expansión, con lo cual parece que haya más cabello, ¿eh? Quiere decir que desde ese punto de vista tenemos un producto que es realmente muy, muy, muy específico, que es muy importante y que complementa, no sustituye, complementa al resto de la familia de Saler 21. No es que hayamos dicho, no, bueno, vale, tenemos un champú genial de Saler 21, que por cierto, ahora también para los profesionales estará la presentación de 1.000 mililitros, de 36 onzas, tenemos el Saler 21 Classic, tenemos las versiones también con el distinto perfume y luego tenemos pues el Express y también el brillo, pero falta una cosa que sea más interna, y en eso estamos, y en esa cosa interna es la ampolla. Otro detalle importantísimo de esta ampolla es que su efecto es acumulativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nos encontramos con un cabello extremadamente poroso, de eso que le pegas un tirón y se parte, ese cabello lo tendremos que tratar desde la primera semana y probablemente en las próximas dos o tres semanas tendremos que hacer una aplicación semanal. ¿Para qué? Para llegar a un nivel de hidratación suficiente para que ese cabello vuelva a tener con el efecto Botox, el efecto de inflar al máximo la sección del cabello, tenga toda su belleza. Pero luego, cuando eso está así, como aunque lave el cabello, el efecto de la ampolla queda ahí, entonces ya puedo alargar más los tiempos y no hace falta que sea cada semana, sino que puede ser cada 15 días, cada tres semanas, en función del diagnóstico del profesional o evidentemente ese diagnóstico también tiene que ir para la casa. ¿Por qué? Porque tú lo pones en el salón, haces toda la aplicación, pero si tú quieres le puedes vender la ampolla al cliente explicándole cómo funciona para que lo haga en su casa. En cuanto al modo de empleo, bueno, no es complicado, pero tiene un par o tres de detallitos que hay que conocer. El modo de empleo tiene que ser básicamente sobre el cabello lavado, limpio, normalmente vamos a lavar con el champú del Saler 21, la primera y la segunda champunada, hasta dejar el cabello perfectamente limpio. Normalmente las ampollas, cuando tú has lavado el cabello, tienes que secarlo bastante con una toalla y luego aplicar la ampolla, aquí no. Aquí es importante que haya un grado de humedad elevado, porque el concentrado de la ampolla es muy, 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 muy concentrado y por lo tanto necesita un poco de diluyente, que es la misma agua de haber lavado. No hace falta ninguna cosa. Entonces lo que podemos hacer es, en el momento que tú has acabado de lavar el cabello, secas ligeramente, pero muy ligeramente, y sobre ese cabello muy húmedo empiezas a repartir la ampolla. O sea, atención que la ampolla está hecha para una melena larga, entonces si el cabello es muy corto, no podrás ponerla toda de una vez, tendrás que guardar para otro día, que no hay problema. Pero sí, la pones sobre el cabello, la repartes bien, masajeas un poco el cabello, no frotando, para que no se enrede, sino masajeando sobre todo medios y puntas, y lo dejas un poco de tiempo de exposición. El tiempo de exposición recomendado está entre 5 y 10 minutos, pero se puede hacer un protocolo de funcionamiento más efectivo si lo dejas 5 o 10 minutos y le aplicas calor adicional. Si lo envuelves con agua, con una toalla o con film, o si le pones los infrarrojos, siempre calor seco. Y si quieres calor húmedo tiene que ser con un tipo evaporar, para que aguante la concentración. ¿Qué pasa? Que la calor hace que todavía el producto tenga más facilidad de llegar a casi la médula del cabello, con lo cual es más efectivo. Una vez lo tenemos repartido, fijaros que en el momento que tú lo pones en el cabello, notas una sensación de un poco de calor, que es normal, ¿vale? Es un proceso del propio producto, y notarás también que se queda como un poco denso. Si ves que es demasiado denso, a la hora de repartirlo, añades un poquito de agua. En el momento que añadas un poquito de agua, verás que te es más fácil diluirlo un poquito más para que se vaya para todas las zonas del cabello. Y lo dejas el tiempo de exposición, 5 o 10 minutos. ¿Y qué ocurre si lo dejo más? Nada. Si lo queréis dejar más, pues mira que bien, porque penetrará más, y quedará más dentro de la médula. Una vez, eso sí, que ya hayamos traspasado el tiempo de exposición, que creamos conveniente, mínimo 5 o 10 minutos, y que ya, si lo hemos sacado del calor, entonces hay que enjuagarlo mucho. ¿Enjuagarlo qué quiere decir? Que tengo que poner mucha agua. Y tiene que ser mucho. Y aquí, aquí tengo que entrar, ¿por qué? Porque ese es un producto extremadamente concentrado. Y como es tan sumamente concentrado, si no le pongo agua en oro limpio, luego me puede parecer como que quedó algo, ¿no? Que en realidad cuando lo seca se va. O sea, cuando tú le pones el secador, como contiene la proteína de S, de como tiene la vitamina E, exactamente igual que el resto de la familia de Saler 21, se va a ir rápido. Pero realmente va mejor que esté un poco más enjuagado. Y ya, no tiene mayor dificultad. Es que no tiene nada. Una cosa también que quiero comentaros, porque como estamos en 49 países, con la ampolla hay que tener cuidado. Ahora es transparente. Pero si cambia la temperatura de manera muy brutal, hacia muy frío, generalmente hacia muy... y luego hacia muy caliente, entonces puede ser que precipite y veas que aquí abajo te queda un poquito más de... te queda el activo. Porque tiene, repito, es tan concentrada que puede caer un poco. Simplemente la calientas un poquito con las manos o también se puede calentar muy bien, que queda muy bien con el agua. Lo que se llama antiguamente aquí la abuela decía al baño María, ¿eh? Que es, pones agua caliente y sumerges la ampolla y recuperará y la puedes aplicar. En cualquier caso, ese concentrado, aunque tú lo pongas con la ampolla que esté precipitada, te va a funcionar exactamente igual. Bueno, eso es precisamente, no es un fallo de fabricación, eso es precisamente que es tan sumamente concentrada que es así. La única cuestión es, pues que, bueno, que no lo podemos evitar, porque si le quitamos activo para que eso no pase, pues vaya gracia, porque entonces no funciona, ¿no? No tiene caso. Hay otra versión del funcionamiento que consiste en poner la ampolla mezclada con el Saler 21. ¿Cómo se hace esto? Bueno, igualmente lavamos con el champú, igualmente vamos a dejar el cabello bastante húmedo, y entonces en un bol o en un recipiente que vosotros queráis, se va a aplicar una ampolla, y luego le vas a poner 30 gramos, una onza, de Saler 21. Del Saler 21 Classics, o puede ser también de cualquiera de los formatos del Saler 21, que eso no tienes problema, ¿eh? Pero tenéis el Saler 21. De la del Saler 21, no del champú, ni tampoco del Shine, tiene que ser con el acondicionador. Bueno, lo mezclas, haces la mezcla, vuelte y repito que eso es para un cabello muy largo, es posible que no lo tengas que utilizar todo, de una vez. Bueno, lo cierras, lo pones en un recipiente bien cerrado, que no tenga ningún tipo de otro producto, para que no haya contaminación, y lo podrás usar en la siguiente. Y el modo de empleo será lo mismo, es decir, lavamos el cabello, dejamos el cabello húmedo, y aplicamos la mezcla del Saler 21 con la ampolla. Con lo cual, aquí sí se repartirá bastante mejor, y cuando lo repartamos, pues entonces lo dejamos el tiempo de exposición, y luego de dejar el tiempo de exposición, viene el enjuagado final, para después proceder al peinado. ¿Cuál es la diferencia? Si es la ampolla sola, estoy recuperando el interior del cabello. ¿Y qué vais a notar? Bueno, le te das un tiro en el cabello y aguanta, y no se rompe. Y es más fácil de peinar, y aguantará muchísimo más el peinado, ¿por qué? Porque es antifreeze, va a repeler la humedad, y también va a parecer que hay más cabello, ¿por qué? Porque el efecto Botox hace que el cabello alcance el máximo de sección posible, porque está bien hidratado, como la piel. Si la piel está deshidratada, la tienes como más arrugada, si la piel la tienes bien hidratada, es más tersa, pues en el cabello es exactamente lo mismo. Cuando hemos hecho un cabello normal con la ampolla, el efecto se verá, pero claro, si lo mezclo con esa del 21, se ve mucho más. ¿Por qué? Porque también tengo la posibilidad de mejor peinabilidad, de mucho más brillo, de más facilidad del peinado, y todavía más repelente de la humedad, que eso es muy importante. Y el protector solar y del color, que no lo nombro tanto, también va, pero es que eso lo tenemos en toda la línea de solar 21. Cuanto más hidratados del cabello, mejor para la protección. Aquí, que ahora venimos después del verano, pues también, si has estado mucho en la piscina, el solar 21 con la ampolla, el solar 21 solo ya lo hace, pero el solar 21 más la ampolla, va a ser un muy, muy, muy buen producto para eliminar todo el efecto del cloro, del anti-algas, o de las sustancias que se le ponen, químicas que se le ponen a la piscina, y que luego pueden hacer que el color, o lo que hagamos luego, o varíe. Si es el agua de mar, pues te va a proteger, ya sabemos que el agua de mar, por la presencia de la sal, pues tiende a deshidratar un poquito más, con lo cual te va a volver a eliminar toda esa sal y te lo va a hidratar. Entonces, estamos ante un producto que está muy trabajado en el laboratorio, más tardado, más de dos años, en acabar esa fórmula y ponerla en el mercado, pero que estamos absolutamente convencidos que será un producto realmente útil para el cabello que se rompe, para el cabello que no tiene volumen, para el cabello que necesitas que parezca que hay más, o para ese tipo de cabello que pasa por cualquier sitio donde hay humedad y ya, adiós peinado porque me agarró la humedad y entonces ya no tengo peinado. Entonces, en ese sentido, es un producto que es muy, muy, muy completo y que va a funcionar muy bien. Tiene la sinergia con el resto de los productos de la línea del Saler 21. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que hay diversas combinaciones. Si tengo un cabello extremadamente, pues, extremadamente poroso que tenga mucha deshidratación, no puedo combinar con con el Splash o con el Classic. Si tengo un cabello que, bueno, no está tan mal, bueno, pues entonces solo aplico la ampolla. Bueno, hay, siempre con el champú. Se pueden hacer varias variaciones en los folletos aquí en el, en la documentación del producto y en el folleto os ponemos toda una serie de, de posibilidades, de, de posibilidades si quiero hidratación, si quiero nutrición, si quiero protección, si quiero un extra de volumen o un revitalizante, qué tipos de productos en cada uno de ellos se tiene que utilizar. Eso, en el folleto que, que tenemos con el producto y lo indica, en nuestra web también y si queréis, pues, si hace falta alguien pues se lo enviamos y no hay ningún problema, ¿eh? Que, me refiero que hay diversas opciones de sinergia que te ayudan muchísimo a que este producto, o sea, es verdad que nace solito, es como, mira una ampolla ahí solita, ¿no? Y que, y es verdad que nace así como muy en silencio, pero cualquier profesional que sabe que, que sobre todo con las melenas largas, que tienen mucho químico o que tienen mucha plancha en casa y que sabes que el cabello se rompe, esto te lo va a recuperar. Y tener una herramienta así que te ayude a recuperar el cabello, es una gloria, de verdad que, de verdad que es impresionante. Y el hecho de que encima sea acumulativo hace que luego al final no lo tengas que poner cada semana. Al principio sí, que lo tendrás que poner cada semana hasta recuperar, pero luego serán cada 15 días, cada tres semanas o cada mes, dependerá del diagnóstico. obviamente cuando más calor haga, pues seguramente más tendrás que ponerlo, cuanto más trabajos técnicos haya en ese cabello, también más tendrás que ponerlo, pero luego habrá temporadas que podrás ponerlo menos solo como mantenimiento. Entonces es un producto que realmente es muy completo y que os animo a probar porque realmente nosotros estábamos diciendo en el laboratorio, siempre jugamos, decir, este es un pata negra, ojo, aquí en España tenemos el jamón de jabú, el pata negra, que vamos, tienes que pedir un préstamo al banco para comprarte un kilo de eso y resulta que esto es el mejor jamón del mundo. Pues este gran polla nosotros decimos es un pata negra, ¿por qué? Porque no hay nada mejor al día de hoy que se pueda, que pueda hacer mejor efecto sobre el cabello. Es un pata negra realmente. Ona, yo no sé si hay preguntas porque si no yo sigo y se acaba la hora y luego me pega la bronca de que no he podido dejar preguntas. Voy, voy con las preguntas. Hay muchas que ya hemos contestado pero si las repetimos porque de esta manera vamos aclarando. Entrando. Claro. Rudy Arroyo Mora, ¿esta ampolla tiene una funcionalidad tipo tratamiento? Es decir, ¿se aplica con cierta frecuencia para maximizar resultados? Sí, sí, es un tratamiento puro y duro de una concentración muy grande. El hecho que nosotros decimos es cinco veces más que sale el 21 no es por, repito, no es porque hayamos metido o sale el 21 ahí, sino porque la potencia ya sabéis que sale el 21 es súper potente pues este cinco veces más. Entonces sí, dependerá del diagnóstico. Hay veces que lo tienes que poner. Normalmente cuando quieres recuperar un cabello muy estropeado tiene que ser cada semana de entrada porque si no, no lo recuperas. Pero luego ya tendrá que ser más poco a poco, luego ya no podrás no podrás hacerlo cada semana porque si no llegaría a tener una sobre exposición en el cabello del producto y tampoco ganarían nada porque sería como tirarlo. Leirita Bea, ¿esta es la ampolla que se puede mezclar al producto Keratin Shot? No. La ampolla que se puede mezclar al Keratin Shot es el Keramix que es un cóctel de ácidos que tienen como objetivo, es verdad que también trabaja dentro del córtex y que tiene como objetivo endurecer o vitrificar entre comillas durante un tiempo los puentes salinos para que el cabello quede liso y porque es un alisado semipermanente pero no tiene nada que ver con esta ampolla. El Keramix está diseñado para funcionar con el Keratin para modificar el cabello que delisado vaya hacia el ISO y esta ampolla del Saler 21 está pensada y está diseñada y formulada para aumentar la resistencia del cabello para hacerle un efecto botox y para lograr que ese cabello tenga una mayor resistencia a el factor anti-huvedad protección solar no tiene nada que ver. Rubia, rollo y mora ¿esta ampolla es de aplicación directa o de aplicación en mezcla con otros productos? De las dos maneras. Se puede aplicar de manera directa en un cabello en la mayoría de los cabellos se puede hacer la aplicación directa pero si tengo un cabello que es especialmente difícil de desenredar o que tengo un cabello que realmente le haga falta todavía más cantidad de hidratación o más brillo pues lo mezclo con el Saler 21. A la proporción estándar es una onza de Saler 21 o 30 gramos que es lo mismo 30 gramos de Saler 21 y una ampolla. ¿Pasaría algo químicamente si le pongo un poco más o un poco de menos de Saler 21 me refiero? No. Lo que pasa que si le pongo de menos será bastante más difícil al final de trabajar porque será demasiado denso y si le pongo de más estoy diluyendo un poco más el efecto de la ampolla pero no te va a pasar nada aunque lo ideal es medirlo porque además así el cliente final ve que realmente estás con una cosa especial no es que mira me lo invento y hago lo que no no es una cosa que ya está medida que ya está testada así que durante todos los estudios de laboratorio y todos los test que hemos hecho ha sido la proporción correcta no es la única que hemos probado claro hemos probado menos hemos probado más hasta dar con la buena y la buena son 30 gramos o una onza y luego el hecho que se tenga que mezclar con otras mascarillas no lo aconsejamos porque los compuestos de la ampolla con los compuestos de Saler 21 son perfectamente sinérgicos es decir los dos contienen proteína de seda los dos se basan en vitamina E los dos tienen unas sustancias acondicionadoras que son sinérgicas y que una y la otra se complementan se suman con otra mascarilla quedaría mal no pero no va a ser el mismo resultado eso seguro Rosamari Leal Elvira si se mezcla con color tapa cana altera el color supongo si se pone en medios y puntas junto el color se pigmenta igual no muy buena pregunta por cierto que eso no lo había hecho pues si lo pongo junto con el color lo que me pasará será que a la pantalla estás hablando de un hidratante tan potente que el color no podrá penetrar igual durante la aplicación con lo cual no se puede mezclar con el color y no se puede mezclar tampoco con el decolorante aunque con el decolorante menos grave porque no hay pigmento pero no se puede no se debe mezclar ni con el color ni con el decolorante porque le bajarás la fuerza al color y al decolorante eso sí ponerlo después es una maravilla pero dentro lo hemos testado lo hemos estado mirando en el laboratorio y no te va a dar buen resultado seguro porque está testado y está testado con todas nuestras líneas de color y punto B 1993 ¿hay que secar el pelo después de la ampolla? hay que darle calor sí si no le das calor no va a ser lo mismo ¿por qué? porque la proteína de seda necesita de una calor mínima para poder fijar en el cabello y para poder sellar la cutícula y las primeras capas del córtex entonces si se le da calor bien sea con con el secador de mano con el brushing o bien sea bueno sí sería con el brushing o el secado estático ¿no? porque la plancha en húmedo no se puede pasar pero en este caso no lo aconsejamos ¿eh? sí si se le da calor mejora muchísimo la verdad tu pelo peluquería ¿qué composición tiene? básicamente es proteína de seda vitamina E y luego es un cóctel de acondicionadores que el nombre químico es así de largo que no me los he de memoria que que es lo bueno los componentes lo más naturales posibles para que sea muy hidratante no huimos siempre de las sustancias si siempre tenemos una sustancia natural y una y una química siempre vamos a ir a la sustancia natural y y básicamente no queremos silicona no soluble porque luego causan problema a la hora del color que si tú vas a poner el color luego no va a haber cobertura de canas y no queremos sustancias que hagan plastificación entre comillas perdón por la palabra ¿eh? que no plastifique el cabello no esto tiene que ser de calidad interna y por lo tanto por eso tienen que ser sustancias que sean compatibles con la queratina si no son compatibles con la queratina no sirven de ahí que esté la vitamina E y que esté la proteína de seda que no es solo eso sino que además hay una serie de sustancias que repito que no es el nombre pero que que son un complemento una fórmula no es una sola cosa a veces me preguntan el pH de la fórmula esta que es un pH ácido alcalino es que eso no es definitivo porque una fórmula es un conjunto de cosas que todas trabajan en la misma dirección y una es de una manera para ayudar a la otra y la otra es complementaria ¿no? y entonces todo eso forma la fórmula no es que una cosa un parámetro solo te pueda decir mira esto es ácido ¡ah! genial no a lo mejor es ácido y con perdón esa fórmula no sirve para nada ¿no? tiene que ser que todo sea complementario y por eso tiene que ser sinérgico y básicamente si es al 21 tiene que tener proteína de seda obviamente y tiene que tener vitamina E que es anti-envejecimiento si queremos que sea protector para el color y protector solar y no hay vitamina E pues no pues no va ya está Rosa Maridal Elvira si se queda la ampolla abierta ¿se evapora y pierde efecto? no, no se evapora durante un tiempo porque es un tipo aceitoso veréis pero no se puede dejar al sol porque además la ampolla es transparente tiene que ir en vidrio la hemos tenido que poner en vidrio y no en plástico porque si no pierde capacidad ¿eh? ¿puedo tenerla abierta? sí ¿puedo tenerla abierta indefinidamente? no si la tengo abierta y la voy a usar no sé máximo tres, cuatro, cinco días podré si que esté en un lugar seco y que esté en un lugar sin sol y sobre todo tapada con con un plástico así ¿no? me pones un poco del film los congelados que digo yo el film osmótico que utilizamos en peluquería y con eso ya tenemos un buen sellado ahora si se deja el sol se estropeará y si tiene demasiada temperatura se estropeará Manuel y Moré ¿dónde lo podemos comprar? bueno soy ya si es profesional de peluquería pues a a nuestros a nuestros agentes comerciales a los chicos y las chicas que van por las peluquerías de nuestros equipos y si no nos lo preguntáis por privado depende de donde estéis y ONA o yo mismo os contestaremos con mucho bueno en el lugar más cercano porque tenemos cincuenta y cinco Salern en cuarenta y nueve países imagina si te tenemos que decir todo listo mejor nos dices dónde estás y te decimos lo más cercano porque si no no nos sirve ¿Hertal Sber? ¿se puede activar con láser azul? si se puede activar con láser azul si 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 que se puede activar lo hemos hecho las pruebas y ya está de todos modos si es láser azul frío acordaros que si que se puede activar pero como complemento ¿eh? quiere decir primero su tiempo de exposición bien sea con calor o sin calor así es con el láser azul lo más normal es dejarlo tiempo de exposición y luego del tiempo de exposición mínimo de cinco o diez minutos activarlo más con el con el láser que te va a dar una mejor penetración y por lo tanto te va a funcionar mejor que no hay enlace bueno siempre tienes calor si le puedes poner calor adicional el efecto también va a ser bueno ¿Ester varía? ¿este producto es compatible con cabellos tratados con queratina o alisado? sí 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 no solo es compatible sino que te va a hacer te va a hacer que quede mucho mejor también nos preguntan ¿cada cuánto poner este tratamiento? lo ahí hay que ahí hay que depende de cada diagnóstico porque no hay una matemática ¿eh? por lo general por lo general cuando te llega el cabello muy poroso y está realmente muy estropeado será una vez por semana más de una vez por semana no porque será demasiado es espectacular y yo lo puedo decir por los test nosotros hemos tenido cabellos de aquellos que que han venido por razones que no vienen al caso que le pegas un tirón y se parte me acuerdo una señora que nos vino llorando porque porque le había bueno se había hecho bricolaje ya en casa también hay que decirlo que con la pandemia ha habido mucho bricolaje total es igual el cabello se partía y mira que me peino no me quiero peinar porque porque me queda todo el pelo no 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 te preocupes te ponemos la ampolla ese fue un tratamiento de la primera semana que ella ya venía muy contenta porque se notaba mucho cambio y a la segunda semana ya era una pasada porque el cabello a ver si le pegaba un tirón fuerte se partía ¿eh? porque estaba como estaba y ya está pero ya se podía peinar y no y no se quedaba ni el peine ni el cepillo lleno de cabello y ya se ya a la tercera o cuarta semana la mujer ni se lo creía ese tipo de casos tiene que ser una vez por semana y ¿cuánto? pues dependerá del diagnóstico ahora una vez tú ya tienes estabilizado el proceso y ya tienes el cabello en posición buena que ya tiene su resistencia que ya tiene su efecto botox de rehidratación y que llega al máximo de grosor posible a partir de ahí no tiene que ser cada semana a partir de ahí puede ser cada 15 días cada tres semanas lo verás en función de en función de de la porosidad del cabello obviamente una persona que va a la piscina a hacer gimnasia todos los días pues se lo tendrá que aplicar cada semana una persona que por su condición de cabello se lava una o dos veces por semana pues lo podrá alargar un poco más ahora más de una vez por semana nos lo aconsejamos porque el producto es demasiado potente y demasiado concentrado como para utilizarlo más de una vez por semana si aquí tenemos una persona que dice que se pone color constantemente y que nos dice si la tiene con qué frecuencia la tienen que utilizar y si la puede alternar con la vega si, 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 si se puede alternar perfectamente bien no tiene su efecto de sinergia y sí ningún problema lo que pasa que hay que tener en cuenta que está mucho más potente que la que te va a rehidratar más y la que te va a dar más fuerza al cabello es esta luego la mega se puede utilizar más como tipo entre comillas más mantenimiento y no olvidar nunca la opción de que se puede emplear la ampolla mezclada con el Saler 21 bien sea el clásico bien sea el express para todavía reforzar mucho más su efecto porque realmente cambia mucho cuando tú ya lo testas y lo utilizas con el Saler 21 ya no lo quieres cambiar ahora también tener en cuenta y repito eso porque es importante que en el momento que yo pongo la ampolla con el Saler 21 con la onza de Saler 21 o los 30 gramos que es lo mismo no hace falta que lo use todo la primera vez porque si el cabello es un poco corto te va a sobrar entonces lo puedes utilizar en varias veces cuenta conservándolo tapando con un film en lugar fresco y donde no le dé el sol Víctor Castillo desde Panamá es un servicio que podemos brindar poscolor sí 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 Víctor o realmente es un servicio que podemos brindar después de cualquier trabajo técnico y con una efectividad brutal sobre cabellos que nos han llegado no que los hayamos hecho nosotros pero que lo tenían sobre cabellos decolorados que que les falta que les falta fuerza después de la coloración es espectacular pero espectacular es que una cosa es que te lo expliquen y otra cosa es que lo veas y que lo toques y yo solo pido que lo veáis y lo toquéis porque entonces ya veréis que no hace falta ninguna palabra si es un cabello también de que aunque sea natural natural me refiero que no lleve trabajo técnico pero de ese que agarra mucho frío en Panamá mucho frío no hace que yo cada vez que voy sudo un poquito entonces ¿qué pasa? que como hay mucha humedad ambiente el cabello tiende a irse rápido el peinado a deshacerse ahí vas a tener una protección enorme contra la humedad con la ampolla y realmente te va a funcionar muy bien después de un trabajo técnico la respuesta es sí claro sí, sí, sí Eli, crees una vez puesta la ampolla ¿se puede peinar el cabello para que quede bien impregnado todo? Sí solo tiene que ser masajeado no, 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 no digo masajeado normalmente por costumbre pero pero sí se puede se puede y se debe repartir por todo el cabello si lo prefieres repartir con un peine pues perfectamente bien eso sí si el cabello no está suficientemente húmedo le tendréis que añadir un poco de agua eso lo notas lo notas porque en el momento que tú lo pones ahí queda como mucha como mucha pasta ¿no? porque es súper concentrado entonces ¿qué hago? le ponemos un poquito de agua y con eso lo repartes un poco más y ya y si es con un peine mejor sí, sí y el sí nos dice tengo el cabello muy fino ¿qué tratamiento completo puedo usar a diario? si tienes el cabello muy fino cuando te laves el cabello usas el Saler 21 solo champú del Saler 21 con el Saler 21 Classic o el Express si luego ya tienes además de fino tienes las puntas abiertas porque este es un excelente protector de puntas abiertas en el momento que tú tienes la rehidratación interna del cabello ya no va a haber puntas abiertas porque el cabello está protegido por sí mismo entonces te lo puedes poner si es un cabello muy fino pues probablemente no te lo puedas poner cada semana porque si lo pones cada semana sería demasiado tendrás que ponerlo cada 15 días cuando tú veas que cada 10 días cada 3-4 lavados porque dependerá también de cuánta de cuándo te estás lavando el cabello cuántas veces por semana pero pero no podrás ser tan tan a menudo con un cabello fino pues porque si no es poroso es que aquí fíjate que no es que sea fino o grueso sino cuánta cantidad de porosidad tengo y en función de la porosidad entonces lo tengo por el cuanto más poroso más aplicación cuanto menos poroso pues más larga la aplicación sobre cabello fino que voy a conseguir que me va a funcionar muy bien que el efecto botox que repito no lleva no lleva botulina eh pero es ese efecto que lo definimos como que engrosa el cabello claro si tienes el cabello fino mucho mejor porque se va a ver más cantidad entonces genial pero lo tienes que decidir en función del del diagnóstico es que eso cada cabello es diferente ahora normalmente será un poco más de días entre aplicación Patry ¿se puede añadir la mascarilla Violet para potenciar el rubio? se puede pero no es la mejor compatibilidad posible ¿por qué? porque el Violet es un producto que al final tiene pigmento y al tener pigmento necesita un buen vehículo para poder penetrar hasta dentro del cabello hasta casi la médula sobre todo en las zonas donde están los invertimientos para neutralizar el amarillo o el naranja en ese caso si nosotros ponemos la ampolla que ya va a rellenar el cabello cuenta que el cabello es como una esponja si yo lo aprieto mucho le pongo un producto la ampolla ¿vale? y lo lleno entonces cuando yo pongo el Violet ya no va a tener la misma penetración ¿por qué? porque ya está ocupado el espacio por la ampolla y mezclarlo en conjunto no porque entonces lo que hará será que te bajará la potencia del Violeta el Violet está hecho como toda la línea Yellow está hecho para trabajar a al nivel que está es decir ya lo hemos hecho para que fuera fácil porque no hubiera que hacer mezclas raras ya está hecho al nivel que tiene si nosotros vamos a hacerle un añadido de otro producto hay que ir con cuidado con qué producto no es lo ideal con este voy a ir a las preguntas nuevas porque están repitiendo preguntas pero como lo vamos a subir y después pueden volver a ponerlo desde la parte que no han visto y voy a hacer las preguntas nuevas porque así solucionamos varias preguntas dos preguntitas nos pregunta peluquería Sara Pena ¿es aconsejable alisar después del aclarado y aplicarla en pelo rizado? aplicarla en pelo rizado ideal y alisar después no lo que tienes que aplicarle calor de la manera que tú quieras dependerá del peinado tienes que aplicarle calor si no le aplicas calor la efectividad baja entonces o la apariencia más que la efectividad lo que tú notas entonces sí que hay que aplicarle el calor que ese calor sea en posición de liso o sea en posición de rizado pues no tiene no tiene caso si es en cabello rizado que ahora viene otra vez la moda de hacer los bucles y hacer las ondas así muy naturales con el cabello rizado con método curly por ejemplo pues nada tú te agarras tu difusor haces tu secado y como va a ser con el aire semi caliente ya es suficiente para que aquello funcione lo que necesitas calor sea como sea el cabello y sea como sea que tú quieras hacer el peinado y es para todas las técnicas y todos los peinados no hay un límite no extremadamente 100 entonces es como si aplicaras high repair bueno es como si aplicaras un high repair multiplicado por 20 o por 25 imagínate la potencia es mucho mayor ¿por qué? porque esta es una ampolla que va directamente los compuestos a las células microfibrillas y protofibrillas que en medio de cada célula tenemos un poco de caratina líquida que es lo que hace la elasticidad del cabello va a incidir ahí a ese punto y va a recuperar el cabello a la humedad interno estructural entonces incluso son complementarios porque yo podría llegar a utilizar la ampolla después la mascarilla el grp pues sí aunque lo ideal repito eh y está testado y lo hemos testado con todo pero lo suyo es que se trabaje con el saral 21 pero pero es que no tiene nada que ver es que esto es muchísimo más potente Jotina Barrete es recomendado para cabello lacio o chinoro deja lacio o chino no es que te deje lacio o chino sino lo que te va es a aportar la máxima elasticidad a ese cabello para que tú lo puedas pilar luego en la posición que quieras bien sea el cabello liso bien sea el cabello rizado chino lo vas a poder aplicar como es ahí es para todo tipo de cabello piensa que es una cosa interna al ser una cosa interna no te va a modificar la estructura del cabello no es que yo tenga un cabello chino rizado y lo vaya a volver liso por ejemplo o no es simplemente que le voy a dar la máxima belleza a ese cabello imaginaros si yo tengo un cabello bueno si vierais a una que tiene un cabello por aquí es muy largo cada palmo que son no demasiado 20-22 centímetros imaginaros 22 centímetros o 20 centímetros de un palmo significa que aquel cabello hace unos 20 meses que nació unos 20 meses que nació solo un palmo imaginaos una melena ese ya ha tenido por lo menos entre 30 y 40 lavados puede haber tenido hasta 12 tintes puede haber tenido hasta 300 peinados peinándote un par de veces por día es decir tiene un desgaste muy grande por lo tanto va perdiendo su elasticidad va perdiendo el brillo va perdiendo la resistencia este tipo de ampollas que hacen devuelve al cabello la resistencia para que sea el cabello como si acabara de nacer esa es la clave a partir de ahí como lo quieras tú peinar puedes hacer como lo quieras peinar y para qué tipo de cabello pues para todo tipo de cabello ahora lo único que puede pasar es que un cabello lo tenga que aplicar cada semana porque esté destrozado y otro cabello lo tenga que aplicar cada 15 días o 3 semanas porque no esté tan mal eso sí que varíe el tiempo de aplicación pero al final del camino se trata de se trata de rehidratar con lo cual se puede aplicar sobre cualquier tipo de cabello sea rizado sea liso lo que tú quieras a ver una pregunta que nos están repitiendo muchísimo de diferentes formas si se puede aplicar después de cualquier tratamiento técnico se puede aplicar después de cualquier trabajo técnico a excepción que el trabajo técnico en cuestión te tengas que dejarlo un tiempo de reposo ejemplo si tengo una permanente que casi no se hace pero se vuelven a hacer el neutralizante después conviene dejarlo un mínimo de 24 horas para que acabe de fijar si estoy haciendo una queratina ya sabéis que las queratinas de la gran mayoría necesitan un tiempo de reposo de 24-48 horas o el mismo Absolut pues tiene un tiempo de reposo 24-48 horas entonces lo ideal para no para no incidir en la fijación del trabajo técnico que estemos haciendo es respetar el modo de empleo y el tiempo que te dice el trabajo técnico químicamente habría algún problema si nosotros estamos haciendo por ejemplo una queratina y ahora mismo aplico la ampolla no no hay ningún problema químico pero bueno si tú has aplicado una queratina y has hecho ese proceso lo ideal es que tú lo dejes sus 24 horas correspondientes y sea en el próximo lavado cuando tú estás haciendo el control de la queratina para ver que todo esté correcto ahí aplicas la ampolla y vas con más seguridad después de un tinte ideal después de una decoloración ideal multiplicado por 5 bueno dependerá del trabajo técnico pero siempre hay que respetar lo que te diga el trabajo técnico porque eso es lo que manda también nos están preguntando mucho cómo pueden conseguir el producto eso que se pongan en contacto con su asesor porque muchos son peluqueros y nos lo están preguntando también voy a y si no hay el asesor que no lo saben nos lo decís para saber de dónde nos estáis viendo y nosotros os lo decimos con mucho gusto perfecto también nos están preguntando si la pueden mezclar con otras ampollas ahora nos preguntan por ejemplo Saler Vital no no ese test ni lo hemos hecho en total lo hemos hecho con algunas ampollas solo no porque es que no le hace falta bueno es después en realidad no mezclada es después de aplicar esta ampolla lavar ¿puedo poner la ampolla de Saler Vital antes del cepillado? entonces sí o sea el trabajo sinérgico sí mezclarlo físicamente no ahora te digo una cosa si tú pones esta ampolla mezclada con el Saler 21 no te va a hacer falta el Saler Vital ya te digo yo que no porque te va a quedar un cabello tan increíble pero tan increíble que es que no te va a hacer falta nada más que se mezcle físicamente no porque mezclado físicamente es que no le hace falta porque ya es tan potente que como lo mezclas con según que cosas no vas a conseguir más porque después 2desalon.cl nos pregunta ¿puedes mezclar con la ampolla azul de la acondicionadora? vuelta es que no está hecha para eso está pensada para trabajar sola mezclada con la familia de Saler 21 con el Saler 21 y es tan sumamente potente que no si la mezclara con el aceite esencial acondicionador o la mezclara con la acondicionadora en realidad estaría bajando potencia o sea en vez de hacer que quede mejor para entendernos porque suma es que no va a sumar porque esta es muchísimo más concentrada muchísimo más potente y cada una tiene su segmento porque a lo mejor está en Saler 21 para según que trabajo de mantenimiento es demasiado bueno pues si es demasiado yo tengo el aceite esencial o tengo la mega acondicionadora pero mezclaras entre sí en este caso concreto no no te va a ayudar en nada Emilio Pérez Pastor Noastir si se hace el tratamiento de Boost y luego se tiene una vez enjuagado y secado penetraría mejor el color en esas puntas oxidadas y desgastadas no te penetraría peor te penetraría peor porque si es en ese momento como parte del producto no se va aunque lo enjuague porque es interno estructural entonces no no te va a ir bien que luego tú apliques el color si no han pasado por lo menos cinco o seis días entonces lo ideal al revés sí que nosotros apliquemos el color y que luego le apliques la ampolla no solamente te va a quedar bien por la rehidratación y por la resistencia al cabello y por el efecto voto sino que además te va a proteger mucho más la duración de ese color con lo cual ahí sí pero no está pensado para ser antes está pensado siempre para ser después porque es después que nosotros necesitamos recuperar después de cualquier trabajo técnico o que si el cabello es natural después de la exposición al sol o de la piscina o de la playa o simplemente ir por la calle este año no nos hacía falta a nosotros aquí ir a la piscina o la playa para ponernos morenos si te quedas al mediodía al sol ya te derrites solo el cabello también sufre en ese momento porque el sol lo hace de sufrir Evelia estilista profesional la puede utilizar para hacer reporalización con el borro térmico justamente eso sí no solamente puede sino que te quedará mucho mejor sí 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 todo lo que sea aplicar a calor es lo ideal si no tengo calor lo que tengo que hacer es dejar unos minutos más de tiempo de exposición de tiempo de pose pero claro si tengo calor cambia mucho y sobre todo con el gorro si haces la mezcla de la ampolla con la onza con los 30 gramos del Saler 21 lo mezclas y lo aplicas verás que cambió es que cuando quites el gorro no vas a conocer el cabello sí relacionado todo con lo mismo terminar un proceso de decoloración o tinte se puede aplicar y proceder a un terminado de brushing y planchado pues ideal la respuesta claro porque primero que a ver las decoloraciones que tenemos hoy en día no tienen nada que ver con las que teníamos hace 20 años o sea lo de hoy en día vaya gloria gloria bendita comparado con lo que había porque es mucho más tratante protege la piel protege el color cabelludo pero de todas maneras es un trabajo químico entonces si después del trabajo químico estamos poniendo un rehidratante que me va a devolver la hidratación interno estructural al centro del cabello obviamente me va a ir mucho mejor y además después encima le aplico calor ideal pero no es obligatorio porque también nos lo están preguntando no 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 si quiere que activar con calor no 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 es obligatorio no no es lo que estamos diciendo lo que pasa que si si le voy a aplicar calor con 5 minutos de exposición ya me valdría si lo dejo más no hay problema quede claro pero claro si le aplico calor con 5 minutos y si no le aplico calor pues hombre conviene dejarlo 10 en vez de 5 para facilitar la penetración en el cabello al final del calor lo que te va a hacer va a ser que te va a ayudar a a a a que ese a que ese producto vaya dentro del cabello penetre más y sea más activo entonces ya está pero si no le pongo pues nada añado un poco más de tiempo China cabreja también nos pregunta ¿lo puedo utilizar como un living y dejarlo aplicado en el cabello que se procederá a secar con calor? si lo haces como un living sería demasiado demasiado es demasiado potente es demasiado concentrada la fórmula para utilizarlo como living el efecto que tienes a veces cuando lo estábamos testando al principio me acuerdo que a mí me había pasado ponía la ampolla sobre sobre la señora modelo sobre el señor modelo y y cuando iba a secar dijo no 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 lo he acabado de 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 enjuagar bien ¿no? y notaba claro porque el grado de el grado de de concentración es tan sumamente alto que luego de aplicarlo necesita bastante agua para enjuagarlo bueno y y no lo jugaba bien mira al final al principio los test no conocemos el producto y resulta que estaba te estaba secando como que notas que ahí hay algo ¿no? es por eso que no se puede utilizar como living porque es que si no vas a notar ahí una especie de pasta para entendernos que es verdad que cuando tú la seques desaparece más de la mitad porque es porque con la calor entrará dentro del cabello pero no te dará un no no te dará volumen ¿eh? te quedará todo chafadito Andromeda Beauty Studio ¿qué diferencia o qué mejorías tiene en comparación con Saler Vital? es que Saler Vital es más externo para entendernos la función del Saler Vital es la cutícula del cabello un cabello se enreda porque una cutícula que está abierta y otra cutícula que está abierta se enganchan entre sí y tú peinas y dices ah he quitado el enredo sí me he cargado una cutícula o la otra entonces para evitar ese efecto los productos que tienen un grado de acidez y de hidratación como el Saler Vital ¿qué hacen? cierran la cutícula y evitan el enredo y en el caso del Saler Vital tiene uno tiene un compuesto que cuando tú le pasas el brushing cuando tú le das el cepillo y empiezas a cepillar hace que ese cepillo pase mucho más rápido y mucho mejor con la por la cutícula del cabello con lo cual reduce la fricción reduce el movimiento que tienen las púas sobre rasta vaya la púa sobre la cutícula y al patinar mejor hace que ese cabello no se rompa y te deje mucho brillo pero no es tan interno no es tan interno es un efecto que es externo sobre todo en las melenas es espectacular pero no es tan interno aquí estás hablando de un producto absolutamente interno para que sea también externo es que lo mezclamos con el Saler 21 porque entonces Saler 21 te hace para que el cliente final no el peluquero sino el cliente final vea que suave me ha quedado que bonito que resistente el resistente te lo da la ampolla pero el bonito y el suave y tal pues te lo va a dar el Saler 21 pero no es como el Saler 21 no tiene que ver tenemos que ir cortando joya sí han quedado preguntas pendientes nos las pueden enviar por privado solo voy a hacer una final que me parece interesante que nos decían si tiene algún efecto en el cuero cabelludo no, 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 no en absoluto tampoco hace nada o sea este es un producto para el tallo no para el cabello obviamente si lo estoy aplicando en la cabeza para caer en la piel no, no va a hacer nada sí que es verdad que en el momento que tú lo aplicas notas como un poco de calor un poco de temperatura pero es para el tallo pero si te caes del cuero caído ningún problema aunque tampoco te va a hacer nada bueno me sabe más porque han quedado preguntas pendientes nos las pueden enviar por mensaje directo y las voy a contestar todas cada día cada mañana una y yo mañana de aquí cuando abrimos el mail miramos a ver que hagan las preguntas y dentro de lo posible procuramos contestar el mismo día entonces si vosotros nos hacéis las preguntas con mucho gusto nosotros os iremos respondiendo directamente nosotros dos igual que ahora estamos en el directo pero que os iremos respondiendo vía mail o vía mensaje con muchísimo gusto y ya está nos tenemos que despedir nada pues daros las gracias a todas y todos en nombre de todo el equipo y sé la Iván que ya se fueron y Ona y yo que estamos aquí en nuestro estudio de foto y vídeo de aquí de la central de Saler este es el primer directo después de las vacaciones de aquí ya sabemos que muchos y muchas de vosotros la tendréis sobre sobre dinero más o menos y daros las gracias como siempre y decir que estamos a vuestra disposición que por redes no solamente estamos cuando conectamos sino que cada día y que por supuesto y es nuestro mayor nuestro mayor objetivo es agradeceros la confianza que nos demostráis siempre estando ahí al otro lado así que nada nos vemos en la próxima y muchísimas gracias por la atención ¡Adiós!